Pero hay algo que nadie sabía, José David descendía, más humilde que cualquiera en Israel, del linaje real provenía. Rey de reyes, tu Padre en la tierra, también rey sería. Para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a meditar con San José y el secreto de un matrimonio y una familia feliz. A lo largo de mi ministerio sacerdotal, se han acercado muchos matrimonios a pedir algún consejo en medio de sus dificultades, buscando descubrir los mejores caminos para que Dios se haga presente en esos momentos de necesidad. Hay otras personas que me han dicho, Padre, ¿pero usted qué va a saber si no está casado? A lo que yo siempre les hago hincapié, que el sacerdote vive su vocación desde una dimensión esponsal. Y aunque no conlleva situaciones idénticas, claro que se pueden realizar aportes a la vida matrimonial y familiar. Cuando alguien llega buscando consejos respecto a su pareja, me doy cuenta de que el primer fallo que cometen la mayoría de las parejas, es algo que les lleva a vivir frustración, decepción, tristeza, enojo, etc. Y consiste en el darse cuenta que la persona que escogieron para que les hiciera feliz, en lugar de provocarles dicha, les ha hecho pasar momentos terribles, al grado de que quisieran poder dejar de verle, al menos por un tiempo. El problema aquí, radica en haber escogido una persona para que me hiciera feliz. El error más grande, es concederle a una persona, hecha de barro, al igual que tú, con una fragilidad, incapacidades, etc., la obligación de hacerte feliz. Desde el inicio, esto es una postura muy egoísta, y lo peor llega con el paso de los años, y nunca se dieron cuenta, que la única persona que les puede hacer feliz, y a quien pueden confiar la posibilidad de llevarles a la plenitud, es a Dios y solo a Él, y a partir de Él, se deriva el proyecto de amor entre los esposos. Padre, pero entonces, ¿me quiere decir, que no puedo confiar en mi esposo como alguien que me puede proteger, como alguien que me tiene que amar, o no debo ver a mi esposa como la mujer que deseo amar para toda mi vida, y sentirme pleno con su presencia? La respuesta en esta ocasión, no será un sí o un no. Para mí la respuesta es, tú has escogido a una persona, no para que ella te haga feliz, sino para que tú hagas todo lo que esté en tus manos, para que esa persona alcance la felicidad y la plenitud. Hago hincapié que en la frase anterior, no se está diciendo que tú vas a hacer feliz a tu pareja, porque estaríamos cometiendo el mismo error, desde el principio esa idea es fallida, porque es obvio que en algún momento te vas a equivocar. La solución consiste en decir, el amor de Dios nos ha unido, en el amor de Dios deseamos permanecer, y en ese amor yo deseo donarme, para que tú vivas cada día de tu vida, una experiencia de Dios, por medio del amor que Él derrama a través de mí. ¿Se entiende la idea? Yo viviré de tal manera, que sea testimonio del amor de Dios para ti en todo momento, y como tú deseas lo mismo, tú serás un testimonio del amor de Dios para mí en todo momento, y es así como lo que fluirá en el matrimonio, no será amor propio y egoísta, sino el amor de Dios que se dona a través de los esposos. ¿Acaso no es esto el reflejo de la Santísima Trinidad? El Padre tiene excesos de amor al Hijo, el Hijo al Padre, y fluye así el amor que es el Espíritu Santo. He visto muchas personas, por ejemplo, que han perdido a su cónyuge, y hay cosas que me sorprenden de algunos casos. La persona que permanece en esta vida, pierde su fuerza vital, comienza a apagarse poco a poco, y no fluye, se marchita progresivamente, y en ocasiones también va marchitando todo lo que está a su alrededor con su actitud. Nada le consuela, ni acepta el consuelo de nadie, aunque todo el tiempo esté buscando ese consuelo. Esto significa que la persona construyó su fidelidad desde el amor a alguien, y no desde el amor de Dios. Por favor, no me malentiendan. No estoy hablando de que no es lícito a una persona que pierde a su pareja llevar luto y sentir que algo le falta. Eso sería obvio, porque la bendición de los esposos dice que ya no serán dos, sino una sola carne. Lo que representa que realmente faltaría algo, pero el problema no es ese. El problema es que ese amor sobrepasaba algunos límites, que ponían a su esposo o a su esposa fallecidos en un lugar que sólo le correspondería a Dios. Es por lo tanto oportuno que los matrimonios incluyan en su oración el deseo de nunca poner a su cónyuge en un lugar que no corresponda, y que nunca olviden que la felicidad depende de Dios solamente, y no de una persona. Pide perdón por si alguna vez en tu corazón estuvo alguien ocupando el lugar de Dios. Si padeces soledad, si no encuentras cómo llevar tu luto, nunca olvides que María Santísima vivió ese dolor, pero lo vivió desde la esperanza. Ella perdió a su José, pero como José nunca ocupó el lugar de Dios, cuando Dios enviaba su consuelo, María podía recibirlo en serenidad y paz. Une tu luto al de María Santísima, si has perdido a tu cónyuge, y pide a los santos esposos de Nazaret que custodien su matrimonio, y no permitan que el egoísmo y la falta de Dios en sus vidas destruya lo que el Señor ha unido. Como familia, Jesús, María y José nos enseñan que la plenitud familiar no está en nunca padecer problemas, no está en la ausencia de dolor, ellos padecieron mucho, desprecio, rechazo, tuvieron que vivir del trabajo diario de José y posteriormente del trabajo de Jesús, vivieron el fallecimiento de José, vivieron persecución, inestabilidad en el trabajo por los repentinos cambios de residencia, etc. Pero todo esto fue vivido desde el amor al proyecto del Padre Eterno, y es por eso que aún desde la auténtica sencillez y en medio de las tribulaciones, no podríamos decir que puede existir o existirá en la tierra un amor más grande que el que hubo en la familia de Nazaret. Y el secreto es que Jesús fue siempre el motor de sus vidas, y les acompañó en todas sus necesidades y dificultades. La providencia divina no sólo les acompañaba, sino que moraba en ellos, y por lo tanto, ese es el equivalente a ser auténtica iglesia doméstica, ser auténtico reflejo de la Santísima Trinidad. Queridos hermanos, confiemos a San José y a su esposa, a las familias, a los matrimonios, que sepamos vivir el dolor y las alegrías junto con ellos, para que podamos llevar siempre a Jesús en nuestro corazón. En este último día, agradecemos al Señor por todo esto que nos ha concedido. Recordemos que el día de mañana realizaremos nuestro acto de consagración, y por lo tanto será conveniente que acudas, habiendo hecho tu examen de conciencia debidamente, tu confesión sacramental si estás en esas posibilidades, y buscar en todo momento que este camino de consagración que hemos hecho, haga realmente cambios en tu interior, haga realmente que tu corazón pertenezca cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Madre Santísima por medio de San José. Vamos a pedirle a nuestro buen Señor que nos conceda su bendición, y recuerden que nos quedamos orando unos momentos más con San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Les agradezco mucho a todos aquellos que han vivido este camino de consagración, me encomiendo a sus oraciones para que yo también pueda dar testimonio fiel al amor del Señor, a ejemplo de San José. Que Dios les bendiga. Oración a San José Del Papa León XIII A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad que, Con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros, Padre Amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir, y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Letanías a San José Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Ilustre descendiente de David Ruega por nosotros Luz de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio del Redentor Ruega por nosotros Custodio purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Nutricio del Hijo de Dios Ruega por nosotros Diligente Defensor de Cristo Ruega por nosotros Servidor de Cristo Ruega por nosotros Ministro de la Salvación Ruega por nosotros Cabeza de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Varón Fuerte Ruega por nosotros José Obediente Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Trabajador Ruega por nosotros Modelo de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de Vírgenes Ruega por nosotros Apoyo en las Dificultades Ruega por nosotros Columna de las Familias Ruega por nosotros Consuelo de los Desdichados Ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos Ruega por nosotros Patrono de los Exiliados Ruega por nosotros Patrono de los Afligidos Ruega por nosotros Patrono de los Pobres Ruega por nosotros Patrono de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Lo nombró Administrador de su casa Y príncipe de todas sus posesiones Oremos Oh Dios, que con inefable providencia Elegiste a San José Como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo Concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo Al que veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias por ver el video